Este día se llevó a cabo la presentación del argentino Pablo Marini, como estratega del Puebla de la Franja. En rueda de prensa, el ahora entrenador de los camoteros busca en este primer torneo equilibrar los números de la porcentual. Sin duda que la meta en puntos es nuestra, es lograr un 55 o 60% de los puntos que nos permita calificar a Villas. Ese va a ser el objetivo fundamental. Obviamente como consecuencia de esa situación se van a equilibrar los números de la porcentual, que es un tema que sigue siendo delicado, que es un tema que viene siendo recurrente en los últimos años. Y obviamente esa calificación a Villas, esa responsabilidad que tenemos, ese objetivo que tenemos, es para disfrutarlo porque hace muchos años, como usted dice, que no se puede calificar a Villas. Su cuerpo técnico está conformado por Gabriel Simón y Francisco Ramírez como auxiliares, así como con los profesores Adrián Rocamora y Gustavo León Bruno, ambos de preparadores físicos. Con imágenes de Edgar Ramos e información de Josué Guzmán, Puntual TV.